La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días que se mezclan con manteca y se trituran con el tenedor para convertirlas en puré. Podríamos traerle un poco. Me lo traerá. No. ¿Y si le gusta? Le sentaría mal. Está a dieta. Quiero puchero. No es recomendable para la salud de los coribundos. Tal vez sea su último deseo. El detecario que se desprenda de él. Algo, patatas calientes, zanahorias bien cocidas. Todavía hace chistes. No había reparado lo hermosas que son las zanahorias. Deja matar las dos arañas que hay en mi cuarto. No quiero que me sobrevivan. No, no las maten. Puede que tengan algo de mí. El puchero. Perdido del universo. Nunca existió el puchero. Prohibido el puchero en toda la extensión del territorio. Prohibido el puchero en toda la extensión del territorio. ¿Por fin hemos conseguido siquiera una cosa? Ha renunciado. Hay que empezar por los deseos importantes. Hay que proceder con mucha habilidad. Sí. Primero vamos a empezar suavemente. Como para quitar un vendaje que cuide una herida en carne ruta. Un vendaje del cual se quita primero las partes más alejadas del corazón de la herida. Enjuga el sudor bolleta. Está empapada. Es el terror que se le escapa poco a poco por los poros. Ya ha bajado la temperatura. Sin embargo ya casi no tiene carne de gallina. Los cabellos que se le habían grisado se distienden y se aplastan. Todavía no está agustinurado al espanto. No. Nada más puede mirarle dentro. Por eso se atreva a sufrir los ojos. Los volverá a abrir. Sus fusiones siguientes compuestas. Pero vean como las arrugas y la vejez que se han instalado en el rostro. Ya las deja progresar. Aún tendrá sacudidas. Lo que ha de llegar no llega tan deprisa. Pero ya no tendrá los cólicos de terror. Eso habría sido deshonroso. Aún tendrá terror. Terror puro. Sin complicación abdominal. No se puede esperar una muerte ejemplar. Pero será casi correcta. Cuidado es su muerte y no de su miedo. De todos modos habrá que ayudarle mucho. Para que está. Habrá que ayudarle. Hasta el último seguro. Hasta el último aliento. Me ayudaré. Yo se lo haré exhalar. Yo se lo despegaré. Yo desharé todos los nudos. Yo desentredaré la maneja enredada. Yo separaré las simientes de esa cistalla enorme. De esta duda que se agarra ahí. ¿Usted va a trabar, profetada? ¿Dónde ha podido recoger tantas malas hierbas? Todas esas hierbas locas. Las mentiras de la vida. Los viejos sufismas. Los conocemos. Siempre ha estado ahí. Presente. Desde el primer día. Desde el germen. Es el brote que crece. La flor que se abre. El único fruto. Me amabas. Me sigues amando. Yo te amo. Yo te amo siempre. Y no piensa más que en sí misma. Es natural. Te amo siempre. Ya no lo sé. Además, me da lo mismo. El amor es loco. El amor es loco. Si tienes amor loco, si amas insensatamente, si amas absolutamente, la muerte se aleja. Si me amas a mí, si lo amas todo, el miedo se reabsurde. El amor te lleva. Te abandonas. El miedo te abandona. El universo está entero. Todo resucita. El vacío se llena. Estoy lleno, pero de agujeros. Me roen. Los agujeros se agrandan. No tienen fondo. Cuando me asomo en mis propios agujeros, me da vértigo. Acabo. Oh, nada se acaba. Otros amará por ti. Otros verán el cielo por ti. Yo me muero. Entra en los demás. Sé los demás. Siempre habrá. Eso. Eso. ¿Eso qué? Todo lo que es. Eso no perece. Ay, todavía. Ay, todavía. Ay, tampoco. Las generaciones jóvenes se agrandan en el universo. Yo me muero. Se conquistan constelaciones. Yo me muero. A los temerarios fuerza, a las puertas de los cielos. Tú en mí quieras fuerza. También están a punto de inventar los elixirios de la inmortalidad. No es capaz. ¿Por qué no nos inventaste tú antes? Están a punto de aparecer astros nuevos. Estoy naveando. Son estrellas. Nuevecitas. Estrellas. Estrellas. Alégrate con eso. Alégrate con eso. Tengo miedo. Me muero. Tú has preparado todo esto. No lo he hecho a propósito. Has sido una etapa, un elemento, un precursor. Estás en todas las constituciones. Cuentas. Contarás. No seré incontable. Me muero. Todo lo que ha sido será. Todo lo que será es. Todo lo que será ha sido. Estás inscrito para siempre en los archivos universales. Quiero dar a consultar los archivos. Me muero. Que todo muera. Puesto que mi gente no puede estar en los mundos. No, que todo quede. Que todo muera. No, que todo pendure. Que todo muera. Que todo quede. Su majestad el rey quiere que todo lo demás quede. Su majestad el rey quiere que todo lo demás quede. No, que todo muera. Su majestad el rey quiere que todo muera. Su majestad el rey quiere que todo muera. No, que todo quede. Que todo muera conmigo.